durante una semana más recibimos otro mini evento de saquea al universo más bien una actualización del mismo en este caso se va a dar en necrota feyo y en caso de que no conozcáis el mini evento es bastante sencillo no sólo vais a conseguir más legendarios aleatorios importantes solamente aleatorios en necrota feyo sino que además vamos a poder elegir también qué clase de objetos queremos como muy sencillo yendo a un mapa oa otro voy a explicar qué categorías de objetos salen en cada mapa y luego os voy a enseñar los mejores métodos de farming en mi opinión durante esta semana que os voy diciendo que no son tan buenos como los de las semanas anteriores vale ahora os explicaré por qué y bueno tenemos fila de la desolación donde podemos obtener lanzacohetes y glasmos es muy importante luego lo veréis ruinas de tacender donde podemos obtener mayormente fusiles de asalto y artefactos también bastante útil y luego por último tenemos la pila de las estrellas donde podemos conseguir sus fusiles bien necrota feyo es un planeta muy pequeño así que aparte de las áreas de necrota feyo también incluyeron los campos de pruebas por desgracia los campos de pruebas se me escapan muchas veces los nombres y son bastante complejos así que directamente lo que os haré es dejaros en la descripción los campos de pruebas con el loot que podéis obtener en ellos pero también os aviso de que en general los campos de pruebas a no sé que busquéis legendarios aleatorios al azar no merecen demasiado la pena vale es mucho mejor los tres áreas o más bien las dos áreas que voy a explicar ahora bien vale vamos a ver los farmeos de esta semana el primero está en filo de la desolación para buscar clasmots y lanzacohetes clasmots lanzacohetes no los vais a querer y bueno aquí son rutas vale empezamos en este punto de aquí y acabamos aquí básicamente recorremos toda este esta zonita de aquí que está plagada de enemigos de maliguan es muy buena esta ruta vais a encontrar un gran número de pesados cabronazos e incluso algunas de las balistas y asteras oscuras lo cual está muy bien por desgracia el problema de este método de farmeo y bueno del planeta en general es que no hay mini jefes pegados a cabronazos esto solamente pasa con los hijos de la cámara y bueno pues aquí tenemos que recorrer mucho camino con bastantes enemigos lo cual hace pues que tengamos que volver a con nuestros pasos y tal buscar los clasmots etc etc es una pena pero bueno es lo que hay aún así funciona bastante bien como podéis ver y luego pues al final de la ruta encontraremos a un grupo de mantácolas feroces que también está bien además otro punto a su favor bueno antes de entrar en el punto a su favor mejor acordaros de utilizar el sluter si tenéis acceso a él que aumenta mucho las posibilidades de botín legendario y esto también afecta al mini evento y también utilizar el evento de cosecha sangrienta este no tenéis excusa porque ahora mismo está implementado en el juego entonces este evento lo que hace es que los fantasmas spawnen y los fantasmas rojos y sobre todo los amarillos tienen muchas posibilidades de soltar legendarios aleatorios que aumentan con el evento y con el sluter así que es fácil ver porque es bueno dicho esto con esta ruta que os acabo de enseñar es muy común encontrar un fantasma de botín que son los fantasmas amarillos y estos sueltan cuatro legendarios con el sluter y con el con el evento de hecho suelen soltar muchos legendarios incluso sin el sluter y sin el evento así que es muy útil esta ruta para el tema class mods bien si no queréis farmear ads sobre todo si no tenéis el sluter tenemos al general tron que se encuentra en este punto de aquí el general tron suelta creo que son seis o siete legendarios con el sluter pero claro no podéis matarlo de una vez tenéis que matar a los ads que vienen con él y también es muy buen método probablemente el mejor si cada vez 6 del sluter vale suele soltar bastantes legendarios sanatorios de todas formas pero yo personalmente prefiero los ads que os he mencionado antes vale bien ahora tenemos ruinas de taffender para tema artefactos y fusiles de asalto sobre todo artefactos pero bueno los fusiles de asalto tampoco están nada mal lo primero que queréis hacer es llegar a esta zona de aquí aquí tendréis un punto de respawn vale y aquí tenemos una sola opción porque aunque si está el teniente preston aquí el teniente preston está súper alejado de los ads por tanto es muy poco eficiente lo que queréis hacer es limpiar toda esta zona de aquí esto está plagadísimo de enemigos de maliguan pero plagadísimo y luego llegar hasta atómico y silestro que se encuentran al final y básicamente eliminas silestro y atómico junto con los ads que os aparecen justo antes vale los queréis que juntar en esta zona de aquí y de esta forma el sluter se activa para atómico y silestro y ya estaría atómico y silestro suelen soltar como tres o cuatro objetos cada uno de ellos cuando está el sluter activo así que es muy buen farm y por supuesto más todos los artefactos que os van a soltar los enemigos anteriores que hay un porrón de pesados y cabronazos como pues como pasaba en la ruta anterior por desgracia esta semana va de rutas prefiero cuando es una zona densa de enemigos pero es lo que hay y ahora sí funcionan bastante bien espero que el contenido se ayuda si es así dale like suscribiros comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y